Bueno, buenos días. ¿Quién nos presentemos primero? Marco de Lumier, Pau de APAC. Yo he asustido de realidad para asistir al curso. Gracias a esta introducción, Mariano, que es presidente de la asociación, pero está llegando un poco más tarde porque está un poco enfermo. Así que, ¿no? ¿Ustedes a quién están en el curso? Valentín Guevara, yo estudio en la adolescencia. Ok. Yo no hablo de esa, pero no estudié en la adolescencia. Federico Wey, manager de la adolescencia. Ministerio de Abre, también estudiante de la adolescencia. Cristian, hago teatro en la adolescencia. Nicolás. Perdón, ¿quién nos está acompañando al festival? ¿Cómo es tu nombre? Maxi, yo soy Maxi. A mí soy estudiante de la adolescencia. ¿Y ahí en la cámara? Pablo, prensa de... acudir al festival. Bueno, Diego Mina es docente y técnico ahora. Nicolás, de la adolescencia también. Matías, de la adolescencia también. ¿Y está? Estuve en la adolescencia, pero nada. Sí, no estudié en la adolescencia. Ajá. Ok. Joan Sánchez, estudiante de la adolescencia, sí. Ok. Bueno, la verdad que celebramos que pueda haber este espacio. Les cuento un poquito a APAC, que es formar, puedo contar un poco de lo que viene. APAC es la asociación de productores audiovisuales de Córdoba. Está formada hace 10 años. Este año la asociación cumple 10 años. Bueno, en poco hay una serie de eventos en el marco de estos 10 años. Y APAC trabaja sobre cuatro ejes fundamentales, ante las tres, y desde el año, hace dos años estamos en el cuarto, que es trabajar activamente en las políticas públicas de fomento. Nosotros somos una de las asociaciones que llevó adelante el proyecto de ley, que hoy ya es Ley Audiovisual Córdoba, por lo cual convierte, digamos, al sector audiovisual en industria. Quizás eso, hoy y más, cuando está con su estudiante y demás, mucho no se ve, pero yo creo que va a ser muy beneficioso, digamos, de hecho que es muy beneficioso porque nos pone como sector a un nivel donde recibimos muchos beneficios y eso nos permite, concretamente, poder producir más y poder escribir. Yo creo que la falta de mercado audiovisual, una de las áreas que más afecta, sin lugar a dudas, es la escritura, porque es a lo que menos recursos le puede dedicar y a lo que más tiempo le puede dedicar, ¿no? Nosotros como productores vemos que si uno trabaja en el guión, no digo más que en otras etapas, pero sí igual que en otras etapas, si se puede más también, es muy difícil que un producto, una producción no sea de calidad, digamos. Entonces, celebramos de nuevo, digamos, este espacio. Otra de las áreas donde trabaja la asociación es en todo lo que tenga que ver con capacitación y profesionalización del sector. En ese marco, hace más de dos años, tenemos una alianza con la escuela de Silvia Lumiere para complementar un poco todo lo que la universidad u otras carreras audiovisuales y de comunicación aportan al sector audiovisual. Y trabajamos específicamente con la escuela Lumiere, por ejemplo, en este espacio, pero también, digamos, en otros cursos donde tenemos un acuerdo para que los socios de aparte no tienen un descuento antes del 10% y ahora del 15% en todo lo que son esos cursos. Y también este año la asociación va a trabajar en más programas, digamos, de formación que para todo lo que sean socios va a ser también sin costo. Eso se va a ir anunciando, nosotros tenemos un Facebook y una página y a través de eso, si quieren, pongan en me gusta o lo que sea, para ir recibiendo como todas esas notificaciones. Y otra de las líneas donde trabajamos es la distribución, que es la última etapa de una producción audiovisual. Y el cuarto eslabón que agregamos hace dos años es trabajar con perspectiva de género, por lo cual vamos a seguir trabajando porque vemos que en un curso o en un taller que armamos como guión de 10 inscritos solo el 20% son mujeres, así que creemos que hay que trabajar mucho más fuerte en la perspectiva de género y diversidad, digamos, para que todo sea un poco más equitativo. Así que también vamos a estar trabajando hace dos años con esa perspectiva. La asociación tiene, si bien es una asociación de productores, tiene, digamos, como dos líneas de socios, que son los socios activos y los socios adherentes, el docente y a cargo de domina está dentro de los socios adherentes, quizás no se dedica a la producción concretamente, yo creo que igual que todos cuando escriben hacen un poco de producción también, porque van diseñando, eso que después vamos a ver en la pantalla, y él está cargado, digamos, del grupo de feministas. Y entonces básicamente lo que hace la asociación es dar un marco, un contexto para promover mejores condiciones de trabajo, de formación, de distribución desde el lado del guión. Entonces un poco la idea es, lógicamente, invitarlos a que se sumen a la asociación, la asociación la construimos entre todos, más allá de que hoy esté una, que lo esté conduciendo un grupo de personas. La idea siempre es trabajar mucho, mucho con toda la parte de los estudiantes y las estudiantes, justamente porque creemos que son los que van viendo que es necesario mejorar también, digo, no solamente la parte profesional que ya está trabajando. Y aparte porque también a nosotros nos interesa desde la asociación promover lo que nosotros decimos como el semillero de la producción audiovisual para que empiece a insertarse también en el campo profesional, que creemos que todo eso alimenta y le da mucha frecura al sector y a una producción audiovisual cordobesa que es conocida, digamos, a nivel internacional, a nivel nacional, justamente por todo esto que estamos. Así que estamos muy contentos de poder hacer este taller en el marco del FISIC, que creemos que es un espacio que hay que sostener constantemente y se sostiene con el apoyo y con la participación. Así que ustedes estén acá, para nosotros como vale muchísimo porque sostiene estos espacios de formación y porque decimos si es necesario hacerlo. Así que bueno, muchas gracias al FISIC por el espacio, a Diego por sumarse a esta capacitación y su tiempo, bueno también a Marcos y a Lumierto que cada vez que APAC propone o ellos proponen, encontramos un espacio de sinergia y trabajo en conjunto. Así que, muchas gracias y ojalá haya mucho con estos talleres y con muchos más años de visita. Gracias, Pablo. Todo lo que dijo la Pauro colocó un resumen muy importante. Yo como director general del Instituto La Lumiar, que seguramente por ahí lo conocen, nosotros somos personas que venimos recordando hace mucho, igual que por este lado, con respecto a lo que es el cine en Córdoba. Estamos en un punto en el cual el cine tiene que empezar a tomar una relevancia importante y la participación de ustedes es más que importante. Por eso ustedes juntarse y meterse en este tipo de asociaciones como la APAC para participar, porque son espacios de ustedes, no son espacios de los que presiden, no, son espacios de ustedes. Tienen que empezar ustedes a activar esa parte para que el cine de Córdoba, esa es la más relevancia. Nosotros, la Pau tiene una productora, nosotros como la Lumiar somos formadores y hay un montón de otras productoras en las cuales también le hace falta gente, pero si ustedes no participan dentro de los circuitos, es complicado que se encuentre gente también. Entonces, ya que están todos formándose, pónganse así al hombro el cine de Córdoba para poder emprender mejor Córdoba y tener un polo audiovisual. Ya que tenemos el polo audiovisual, aprovechemos todos. Entonces es importante para nosotros que ustedes vengan acá, participen en el festival, que vayan a la Lumiar cuando hay eventos gratuitos, que vayan a la APAC, que pueden ser socios adherentes o activos, que hay una pequeña diferencia, pero está bueno que sean activos porque pueden pertenecer también y ser militantes del cine Córdoba de alguna forma. Entonces, bueno, nada, agradecerles, gracias Pau, gracias Diego, que Diego siempre se nos prenden todas y le decimos a Diego, vamos a dar un curso en Fisic y está realmente gracias Diego en serio. Bueno, gracias a Carla, a la directora, Maxi, a toda la gente y a ustedes principalmente que están aquí. Muchas gracias chicos. Gracias.